El chino fue el que se quedó ahí en el centro Y este batazo si no lo para nadie Por el jardín izquierdo la pelota se va Se va y se fue Sí, Frank Díaz Bueno, le hicimos dos preguntas Cuanto habían hecho de Aguascalientes para acá Y que se han bajado Como pone allá en el distribuidor La bola desapareció del estadio Madero 3-0 gana, así que El equipo Cierto 2-0, así que Esteban Jan ya está en Rolantes Laguna y el año pasado Estuvo en Tabasco, Veracruz Y Reynosa Batazo elevado, esto puede traer la Carrera número 3 para los petroleros En el juego Allá va el tiro de Bernardo López Un poquito abierto Bueno, de arredondo De arredondo Porcentaje tiene Apenas un cuadrangular Aquí la saca de hit Y va a producir carrera El tiro a home es muy malo No tenía para qué tirar a Álvarez Ahí a home Se arriesgaba ya a que se pasara la pelota Y el corredor que ya estaba en primera No pasó, pero Ahí hizo el esfuerzo grande Por quedarse con ella Carlitos Álvarez Checa el corredor de segunda Viene el batazo Hacia el jardín izquierdo Arredondo Se voló Simplemente se voló Salió para adelante Y esto va a vaciar la casa Arredondo fue hacia adelante Y después quiso rectificar hacia atrás Y lo voló el batazo Los petroleros de Minatitlán Y estos están ganando Mira nada más Bueno Pues ahí está lo que está sucediendo Trámite Raúl El Chapo Amador baja el guante Y pierde la pelota Sí, su segundo error No solo ha marcado Pero debe ser su segundo error de la noche Para saliendo Unos que estaban de una fiesta Sale un batazo de cuco Por la primera La pelota le da un brinco Ahí al primer avance Y se va de hit Alja Esa pelota Aquí está la repetición Todo esto sucedió En frente de Checo Ahí está El bote Bravo Antes de llegar a Fornesto Siete carreras Y viene a abrir el orden al bat José Manuel Rodríguez Lo hace con un batazo largo Por el jardín derecho La pelota se va Se va Y se fue Por todo el jardín derecho Que topó en la estructura De las Y buscar el domingo Ganar la serie Abanica Cuco Y se poncha Para el tercer out Y la victoria Del equipo De los petroleros De Minatitlán Aquí termina el juego Es el mismo Me dijo No 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 Gracias.